Les quiero contar en esta tarde de jueves que estoy, tarán, aquí, aquí, estoy aquí, estoy aquí para quererte, estoy aquí, ¿dónde estoy? Para acordarme después ya me estoy hablando, pollo tropical, pollo tropical de hoste, miren lo que tengo aquí, les brindo, miren para aquí, arrocito, frijoles negros, un cuarto de chicken dar, oscuro, oscuro el pollito, muslo y encuentro, y el respectivo pancito, pero yo lo pedí para aquí, y me lo despacharon to go, y es allí, y llevar es to go, entonces, entonces fue cuando yo te vi a comer ahora, a comer, a comer, a comer, pero me lo pusieron para llevar, pero yo me lo voy a comer aquí, porque pedí el platico, el platito, pitillito, para el agua, porque no voy a tomar soda, no quise en soda, entonces, les brindo, estoy en Jonte paseando, hoy vine para acá a pasear por Jonte, ahora voy a arroc, al presidente a ser mandado, les brindo mis amigos, que Dios bendiga el alimento mío, de nosotros, de este mundo, y de todos ustedes, gracias.